Estamos de retorno, gracias siempre por su preferencia. Esto es la noche del día por AVE y a la televisión. Y lo habíamos anunciado. Está Luis de Santa Cruz y el presidente de la FAM Bolivia, Álvaro Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hablar precisamente de esta reunión que se tuvo junto al Ministerio de Salud, los municipios del país a través de la FAM en el departamento de Santa Cruz. ¿Cómo está, señora alcalde? Es un gusto que nos acompañe. Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes desde aquí, de Santa Cruz de la Sierra. Quiero agradecerle por estos minutos, por aguardarnos unos minutos también. Y lo importante de ello, y entramos directo, hemos escuchado, se establece un cronograma para la implementación del Sistema Único de Salud. ¿Qué significa para los municipios? Ustedes han hecho un análisis a propósito de la implementación del SUS, por favor. Sí, sí, Gabriela. Está claro que la aplicación de este sistema no se puede llevar si no es en coordinación tanto con los gobiernos municipales, las gobernaciones y sobre todo el sector de los médicos. Entonces, hoy día nos hemos reunido con el ministro, el viceministro, su equipo técnico del ministro para que hagamos un cronograma de trabajo conjunto. El principal objetivo es que los municipios sean parte también de la implementación de este Sistema Único de Salud, pero también parte de lo que va a ser la elaboración de la propuesta de ley y también parte de lo que va a ser la reglamentación de lo que vendría a ser la ley que va a permitir regular la implementación de este nuevo sistema. Todos coinciden que es tan importante la implementación de este sistema y todos los presidentes de las AMDES han fijado fechas durante estas dos semanas a realizar una socialización o trabajo conjunto con el ministerio para que se empiece a implementar este nuevo sistema único de salud. ¿Cuál es la situación de los municipios? Porque efectivamente tienen un rol muy importante en la implementación del SUS y se está relacionado también al mismo presupuesto y las competencias que tengan. Se ha hablado de estos temas, hay municipios con menores recursos con relación a otros y la idea del Sistema Único es que se pueda garantizar a la población una calidad también en la atención en salud. Sí, así es. Algo muy interesante, Gabriela, es que hoy el trabajo con el ministerio ha identificado que hay municipios que posiblemente hayan desarrollado más su sistema de salud y no se pretende que el ministerio ingrese a esos municipios y cambie todo su sistema. Al contrario, se pretende coordinar para fortalecer el sistema de salud. Esto pasa en Santa Cruz, que hay un sistema de salud más desarrollado, también en Sucre, también en el departamento de Tarija. Entonces, no es que se saque el sistema que tienen actualmente y ingresa el SUS. No, al contrario, esto va a permitir fortalecer. Por eso es que se ha hablado de manera específica de cada departamento. Tiene una realidad diferente. Los municipios también tenemos una realidad diferente, como tú bien lo decías, de acuerdo a la población, la capacidad económica que tenemos. Entonces, esto es algo valorable que se va a realizar porque para evitar confusiones en la población. El sistema, el SUS, si en un municipio tienen un sistema bueno y tienen, por decirle, tienen 50 prestaciones, el SUS va a traer otras 30 prestaciones o otras 50 y se van a sumar, se van a complementar y eso es algo muy bueno y se ha acordado así y se está comenzando, como decíamos, desde la próxima semana en cada departamento para hacer trabajo coordinado para establecer su implementación en cada departamento y en cada municipio. ¿Qué va a significar? Porque ustedes hablaban de un cronograma para tener tareas en la forma en la que se vaya a implementar. ¿Esa coordinación implica socialización, implica conocer las necesidades de cada región? ¿Qué tipo de implementación? ¿Cómo en la práctica ustedes han tenido el contacto con el Ministerio de Salud y han señalado que se va a implementar esto? Porque los servicios y la prestación de los mismos es a partir del mes de marzo, de hecho. Sí, en realidad implica trabajo conjunto, implica coordinación. El tema de salud es una competencia compartida y complementaria, tiene que ser entre los niveles del Estado. Es un problema de todos, por eso se va a realizar un trabajo compartido, como reitero, donde se va a ver la realidad de cada municipio. ¿Qué va a ser ese trabajo? Va a ser una socialización de la propuesta y va a explicar en un municipio, en un departamento, puede existir un planteamiento de un municipio o del departamento para que complemente o enriquezca la propuesta de la implementación del sistema único de salud. Entonces, es un trabajo compartido, competencia compartido y, sobre todo, lo que decíamos, un trabajo que tiene que ser bien comprometido para mejorar nuestros sistemas. Es simplemente un trabajo de socialización y de construcción de un sistema. Efectivamente, en realidad, yo diría a Gabriela que el sistema único de salud está comenzando, requiere un proceso de implementación. No se olviden ustedes, es un buen ejemplo, la ley Avelino-Signani, que ha sido para el tema de educación, se planteó la ley o se promulgó la ley y la aplicación no fue inmediata. La aplicación fue progresivamente. Ya se ha iniciado con la implementación de este sistema, pero poco a poco se va a ir implementando todos los beneficios. En unos tres, cuatro años, cinco, se va a lograr llegar a mejorar el sistema con todas las prestaciones que corresponden. Hay un monto de 200 millones de dólares también. Estamos de acuerdo que no es el monto suficiente, pero ya es un inicio que va a ir fortaleciendo al sistema único de salud. Entonces, es un trabajo compartido y complementario entre los niveles del Estado. Y esto significa también la correspondencia en lo que se refiere a los montos y al presupuesto que designan, ya sean los gobiernos subnacionales, me refiero a gobernaciones y municipios. En este caso se habla del 15.5%, si más no me equivoco. El 15.5% de los gobiernos municipales es lo mínimo que hemos venido aportando o destinando los gobiernos municipales. En realidad, yo puedo garantizar que los gobiernos municipales han destinado más recursos del 15.5%, porque los municipios hemos realizado inversiones en infraestructura, en equipamiento, en personal, en programas. Entonces, está claro que ese monto siempre ha quedado menos a lo que nosotros invertimos. Inicialmente, ese es el monto que tenemos que destinar, pero estoy seguro que si hay que aportar algo más de recursos, habrá las condiciones de acuerdo a la capacidad de cada municipio también, ¿no? Evidentemente, así como había municipios, y eso lo decimos porque hemos revisado los mismos indicadores, que llegaban al 15.5%, había otros que también destinaban menos, y ahora sí existe como que... Y otros más, obviamente, por la capacidad, ahora sí se necesita ese mínimo de 15.5% para poder también garantizar el tema de los recursos y las prestaciones, porque eso es un trabajo coordinado. Ahora, y luego la siguiente consulta. Se están realizando las inscripciones en los centros de salud todos los días. Hay percepción también de la población y necesidad de que se pueda atender en este trabajo coordinado. ¿Cuál es la situación? Ustedes han visto en los municipios también, ¿cómo está ya respondiendo el señor alcalde? Gabriela, se ha comenzado la inscripción no en todos los departamentos ni en todos los municipios. Es una inscripción que está yendo progresivamente. Algunos departamentos ya han iniciado, Santa Cruz ha iniciado, La Paz ha iniciado, algunos departamentos falta que inicie esta actividad. y esperamos que en base al cronograma de coordinación que se tiene con el Ministerio de Gobierno lo podamos hacer. Pero estamos sujetos a este trabajo todavía. El inscribirse es un primer paso, es un primer paso, por eso digo, yo creo que el sistema ya ha comenzado a orden, a construirse, pero hay que realizar algunos trabajos importantes. y esperamos que las reuniones de trabajo que tengamos con el Ministerio de Salud estos días ya aclare las fechas de inicio de las inscripciones, sin embargo, ya a partir de marzo también se va a empezar a brindar algunos servicios. Pero vuelvo a repetir, yo tenía el ejemplo que me contaba mi señor padre, él me decía, cuando se implementó el SUMI, el sistema que actualmente tenemos, también hubo estas posturas o estos cuestionamientos en ese momento de los médicos. Ahora se vuelve a repetir, pero bueno, al final se implementó el sistema y los médicos empezaron a trabajar ahí. Ahora esperamos no solo que trabajen, sino que estamos seguros que con la experiencia y el conocimiento que ellos tienen pueden enriquecer y fortalecer este nuevo sistema y ahí vamos a ir a través de un cronograma de actividades y trabajos, vamos a ir implementando el SUS para nuestro país a través de los gobiernos municipales. Quiero agradecerle por estos minutos, señor alcalde, y siempre bienvenido a Vía la Televisión. Cuando esté por acá en La Paz también, pues lo vamos a esperar. No, muchísimas gracias, Gabriela, como siempre, tan atenta a todo tu equipo de trabajo. Y bueno, hoy estamos hablando de este tema, pero tengo que ir a La Paz para invitarle personalmente a que nos acompañe a la Vendimia en el mes de marzo y bueno, a disfrutar también de la buena producción de uva, de vinos y cinganes de nuestra chura Tarija. Pues acá la vamos a esperar para hablar también de este tema de la Vendimia y es esto que es pues tan característico al sur del país y ya todos los bolivianos sin duda alguna lo esperamos. Muchísimas gracias, lo vamos a esperar acá en La Paz, señor alcalde. Ha sido un gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, Gabriela. Hemos conversado con el presidente de la FAN a propósito de esta reunión que culminaba hace horas nada más para establecer este cronograma. Inician ya los trabajos en la siguiente semana y también este compromiso de que este sistema tiene que, de manera pobla, tiene que implementarse en el país y esa es una necesidad. Nosotros vamos a una pausa que tendremos al retornar. Vamos a hablar del informe que se ha presentado, que está siendo tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la privatización y capitalización que ha vivido nuestro país. El daño económico llega a los 21 mil millones de bolivianos. Una pausa y volvemos.